Gracias compañeras, en Estudios Principales de Hable Como Habla, buenos días, estamos ubicados en el kilómetro 5 del Canal Seco, específicamente antes, o mejor dicho, en carretera que conduce el municipio de La Maní y municipio de San Sebastián. Y es que aquí se ha reportado un accidente de tránsito que ha dejado como saldo al menos unas tres personas que han sido trasladadas a la ciudad de Comayagua. Repito, un accidente de tránsito de este vehículo Picot, que al parecer trasladaba verduras, y fue así como ha volcado en medio de la calle, en medio del carril que conduce hacia Comayagua. Repito, gracias a Dios, daños materiales y al menos unos tres heridos que han sido trasladados a la antañona ciudad de Comayagua, donde se reporta este accidente de tránsito. Me imagino que son personas trabajadoras, personas luchadoras que madrugan para trasladar producto a diferentes partes de la zona central. Hay bastante verdura regada en toda la carretera y así ha quedado este vehículo Picot en medio de la calle, volcado, y ya pues se encuentra aquí la dirección de vialidad y transporte. Para, pues, tomar nota de esto que ha ocurrido, gracias a Dios, repito, daños materiales y al menos unos tres heridos. Es el saldo de este accidente que ha ocurrido esta mañana en el kilómetro 5 en el canal seco carretera que conduce de Comayagua hacia el municipio de La Maní, lugar donde ha quedado así este vehículo. Lo estaremos al pendiente cuando se dé un poco más de detalles en este accidente que ha ocurrido. Repito, esta información de último momento que se genera en la zona central, completamente en vivo y en directo desde el canal seco en la ciudad de Comayagua. Usted si lo viene escuchando a través de la radio, tiene que venir con un poco de tranquilidad en este sector. Ya se encuentra la policía, la dirección de vialidad y transporte, pero este vehículo está obstaculizando ambos carriles, mismo que para cruzar hacia Comayagua hay que buscar un ladito para poder buscar la vía en este sector. Mi contacto a esta hora de la mañana con ustedes. Adelante.